Hola, os quería comentar una cosa, soy Talita. Estamos hablando del uso de la fitoterapia amazónica. En el día a día la prevención es una pregunta que surge muchas veces. ¿Cuándo debo tomar esta planta? ¿Cuándo no debo tomar esta planta? ¿Es bueno prevenir? ¿Es posible prevenir el cáncer? Bueno, no hay una respuesta clara, no hay una respuesta segura, no hay 100% de certeza. No se puede prometer nada desde ningún lado, desde ninguna medicina. ¿Por qué? Porque cada cuerpo es único, individual, con unas necesidades y unas capacidades que dependen de sí mismo y de todo su entorno, ¿no? Y de los momentos que está viviendo, por lo tanto, es algo que, bueno. Ahora bien, si tú me dices, si yo como verduras frescas, voy a tener mejor salud que como cereales refinados. Yo te diré, sí, seguro. ¿Quiere decir que no te vas a enfermar si comes verduras frescas? No, puedes enfermarte igual. ¿Quiere decir que la persona que come cereales refinados va a enfermarse seguramente? No, puede ser que no se enferme. Todo va a depender de cómo es su constitución, de cómo es su aspecto fisiológico, bioquímico y su capacidad. Es totalmente distinto. No podemos poner nada que sea tajante. Ahora sí, en una escala percentual, estadísticamente, si comes verduras frescas, serás más saludable que alguien que come pan blanco todos los días y solo come esto, el carne, por ejemplo. Esto está claro. Por una simple cuestión bioquímica, nutricional. ¿De acuerdo? ¿Para qué digo esto? Pues digo esto porque lo mismo ocurre con las plantas medicinales preventivas a nivel oncológico. ¿Quiere decir que si tomo plantas para prevenir el cáncer, seguro no va a tener cáncer? No, no quiere decir. ¿Quiere decir que estoy aumentando la posibilidad de estar saludable? Sí, quiere decir eso. ¿Quiere decir que lo tengo que tomar siempre? No, no quiere decir que tienes que tomar siempre. Quiere decir que puedes hacer tandas. De vez en cuando, pues tomas una planta. ¿Una tanda qué es? Pues a lo mejor un bote o una bolsita de hojaspa o de corteza o de la parte de la planta que se utiliza para hacer infusiones o añades en tu comida estas plantas o estos alimentos que son anticancerígenos y que sí están comprobados científicamente. A veces in vitro, a veces in vitro en animales, a veces in vitro en animales y en personas de estudios clínicos. Es decir, esta información está a abasto de todas las personas en PubMed. Podéis buscar, está en inglés, pero quien no entiende inglés no pasa nada. Hay Google Translator. Pones ahí y puedes entender lo que está diciendo. Entonces vamos allá. Solo para hacer un poco de recopilación. ¿Qué plantas con potencial anticancerígenos tenemos? Pues tenemos el pau pereira, que se usa la corteza del árbol. Tenemos la graviola, que se usan las hojas. Tenemos el apacho o el pau d'arco, que se usa la corteza. Tenemos la uña de gato, que se usa la segunda corteza de la liana. Tenemos también plantas como el uchi amarillo, que tiene un gran potencial antiinflamatorio y aún no está estudiado a nivel oncológico, pero es muy seguro que tenga una capacidad. Tenemos plantas como la acerola, que es muy rica en vitamina C. Y la vitamina C, hablaremos en otro vídeo sobre la acerola, es muy importante para el sistema inmunológico y es un gran antioxidante. Tenemos el azaí, que también es un gran antioxidante. Ya veréis que los antioxidantes, todo que sea antioxidante, tiene una capacidad antimutagénica, antioncológica, es decir, que va a prevenir el cáncer. ¿Por qué es así? Porque el cáncer, ¿qué es? Es una mutación celular. Por algún motivo la célula muta, cambia. Cambia su actitud, cambia su comportamiento, cambia su producción de proteínas. ¿Por qué? Seguramente porque el medio, o sea, el terreno a donde está la célula, no se encuentra en la situación bioquímica fisiológica que lleva a una célula a estar saludable. ¿Qué componentes puede tener esto? El pH no está bien, los nutrientes no son los necesarios, está muy intoxicado, falta oxígeno, hay un daño directamente en el ADN, donde va a ser que hay una mutación o que se disparen ciertas informaciones genéticas que están en el ADN que no deberían dispararse, que no deberían expresarse y empiezan a expresar otro tipo de informaciones. ¿Y qué pasa con los antioxidantes? Los antioxidantes mantienen la salud celular porque evitan la oxidación. Cuando tenemos algo oxidado, este algo oxidado no funciona bien, es tan claro como pensar en una bisagra oxidada, una bisagra oxidada no funciona bien, pues una célula oxidada, un ADN oxidado tampoco funciona bien, ¿de acuerdo? Porque va a cambiar su estructura físico-química y a partir del momento que cambiamos la estructura físico-química de una molécula, cambiamos su comportamiento, ¿sí? Y la tendencia a la vida es seguir viva y así mismo es la de la célula cancerígena. Por eso todo lo que sea antioxidante también va a colaborar positivamente frente a la prevención de enfermedades y también del cáncer. Bueno, gracias por poder compartir esta información con vosotros y mi opinión y mis reflexiones sobre este tema. Como la fafia paniculata que tiene el germanio, ¿no? El ginseng brasileño o la suma que aumenta la oxigenación, como el apacho que tiene las naptoquinonas. Por lo tanto, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que estas tribus aborígenes utilizan las plantas en su día a día. Quizás no todos los días, pero sí van tomando para infecciones, para mejorar su sistema inmunológico, por épocas, por estaciones, ¿para qué? Para ir colaborando con el cuerpo en la eliminación de esas posibles células que se están mutando. Claro, si hacemos esto cuando ni siquiera tenemos una sintomatología o un signo claro, ¿qué estamos haciendo? Impidiendo que esto le hay que hacer grande. No quiero decir que es seguro de que si una persona se alimenta bien, toma suplementos, toma plantas medicinales, nunca va a tener problema. No es esto, porque no se puede prometer nada y no hay una certeza absoluta, todo es multifactorial, pero sí existe una respuesta en la prevención. Y esto es cierto. Solo quien ha probado el día a día con plantas medicinales puede decir realmente si es así o no. Bueno, gracias por vuestra presencia y espero que sea de vuestro interés esta información. Gracias por ver el video.